El gobernador regional Nelson Chuy Mejía expuso con relación a la obra vía alterna a la carretera central, que unirá la región Lima con Junín, la misma que posee el tramo Huaycán, Cieneguilla, Antioquía, Tantaranche, Carhuapampa, Tanta, Pachacayo y Junín. Huánuco, Pasco, San Martín, Ucayali van a tener oportunidad de llegar a Lima muy pronto por vías alternas, pero Junín no tiene vías alternas donde puedan los vehículos de alto tonelaje, muy poco afónico, de alto tonelaje puedan llegar a Lima Metropolitana. Entonces, nosotros como gobierno regional de Lima planteamos una carretera alterna, una carretera que partiendo de Huaycán y Cieneguilla, que es Lima Metropolitana, pase por Antioquía, que ya es Huarochirí, Tantaranche, Carhuapampa, Tanta, y llegue ya a Junín, a Pachacayo y Jauga. Pero también hay otras carreteras como la de Mala-Calango, que ya está asfaltada hasta Calango, y está en trocha a esta carretera que nosotros estamos pensando hacer, y esto sería una forma de integrar más y hacer más ramales para emergencias cuando haya huaycos o cualquier situación. Chuy Mejía sostuvo que la ruta está aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, razón por la cual recién empiezan los estudios técnicos que definirán la extensión, ancho, posible construcción de túneles y puentes a lo largo de la carretera, que será reforzada y protegida, evitando daños a consecuencia de posteriores emergencias. Durante su intervención, a la mesa de trabajo y conversatorio, la autopista central de cuatro carriles, promovida por la Municipalidad Provincial de Jauja, región Junín, el mandatario regional de Lima puso de relieve las vías de acceso por ser el eje fundamental para el desarrollo de los pueblos y la mejor forma de combatir la pobreza al acercar a los productores a nuevos mercados. Entonces, nosotros creemos que esto es importante porque para nosotros significaría integrar prácticamente todos nuestros distritos al mercado, integrar prácticamente, crear una red de corredores, una red vial dentro de la región Lima. En otro momento, el titular de la región Lima narró su proyecto de construir la carretera longitudinal de la sierra, que tiene como meta dejarla avanzada en un 70%, al culminar su gestión, creando así una red vial que genere polo de desarrollo, promueve el turismo y ponga en valor la parte altoandina. Todo ello se pondrá en marcha con la utilización del pool de maquinarias pesadas, que posee la entidad regional, junto con las nuevas unidades que se adquirirá por 22 millones de soles, lo que reforzará la labor de integrar a las comunidades de la serranía. Nosotros estamos viendo dentro de la región Lima una longitudinal de la sierra, una carretera que la mayoría de distritos de la región Lima por la parte de la zona andina. Afortunadamente, desde la gestión anterior comenzamos a adquirir máquinas, tenemos más de 70 y tantas máquinas operativas y vamos a comprar más de 20 máquinas más esta semana que viene licitamos. O sea, vamos a estar bien equipados, con 90 y tantas, cerca de 100 máquinas, para poder también hacer las vías de comunicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!